Entré en crisis, entré en crisis porque me apareció un letrerito aquí, pero yo estaba seguro que había cargado mi cámara y todo. Oigan, hoy es el día de la reunión. Y voy súper tarde, es que tengo una comida... ¡Ay, qué encorro! Tengo una comida al rato y quise dejar ya las niñas arregladas, para no tener que llegar y que no estuvieran arregladas. Entonces, aquí voy llegando a galerías y yo me quería venir con tiempo, pues para ver si ganaba una mesa o algo, porque son como que públicas. O sea, Starbucks se puede sentar donde... ¡Ay, miren ese qué bonito! Miren, se me hace súper vaporoso. Cuesta $399. Bueno, ahorita que llegue les digo. Ya llegué y no ha llegado nadie. Me tengo vergüenza. Tengo que hacerme así para que no se me vea la papada. ¿Ya llegó alguien? No, no sé. Digo, alguien me subió un mensaje. Es que no sé cómo poner la cámara para que no me vean solo la papada. ¡Ay, ya viene Karina! Ya te estoy esperando. ¡Ay, qué bueno que va a venir! Oigan, muchos me preguntan que qué pido por lo regular en Starbucks. Y pido por lo regular siempre la Pink Drink, que es un strawberries ahí refresher con leche de coco. Que no sé si aquí en México lo tengan. No, sí lo deben de tener porque tienen el refresher y ya tienen leche de coco. Antes no tenían leche de coco, pero ya tienen. Y si no, pido un té chai, no. No, no es té. Porque mi esposa ya me dijo que el chai no es té. Un chai latte con leche de almendra o soya, dependiendo lo que haya, porque a veces no tienen almendra. Bueno, es que eso es novedad. Les juro que la última vez que viene Starbucks de aquí en México no tenía leche de coco. Y muy pocas veces tendrían de almendra. Pero bueno, ya tienen. Ah, ya vienen. Bueno. Karina y su hermana. Espero que venga su hermana. Sí van a venir. Me van a dejar en la soledad. Así que... Tengo muchos temas a tocar en el día de hoy. Te voy a echar mucho chisme. Y eso es lo que pido por lo regular en Starbucks. Chai latte. Chai latte con leche de almendra o de soya. Y la pink drink. Voy a seguir esperando. Oigan, adivinen qué. Sí vino alguien. Bien. Bueno, ya todos conocen a Karina. Lorena. Fatima. Fatima y su hermana, les pido tu nombre. Y Ale. Ale. Es que ellas desde siempre han venido. Ellas siempre me salvan de no quedarme sola. Y ya platicamos un montón de nada. Ya les conté toda mi vida. Ellas son las primeras en saber mi historia de amor. ¿Verdad? Sí. ¿Qué les pareció? ¿Creen que es apta para YouTube? Claro que sí. Es que a veces no sé contar bien las cosas, ¿sí? Yo pienso que sí. Está muy bueno. Así que ellas saben. Ya me voy a despedir. Bye. 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 Vean qué... ¡Delicioso! Hoy vienen quienes están aquí. ¿Ya te la acabaste? Miren, Eduardo. ¿Eduardito? Es mi chelada. ¿Está de feo? No, está buena. ¿Tú te la acabaste? ¿Tú te la acabaste? Ahí tiene una. Tengo una guardada. ¿La compartimos? Y el Danielito... El Danielito está a dieta, ¿eh? Nada más dos platos. La cebolla y el limón es de él. ¿Y el Danielito está a dieta, tu barito? Claro. ¿Siempre? ¿Siempre? Yo no. Ay, estas tostadas son bien ricas. Quien no las conozca debe probarlas. Tostadas raspadas, reina estelar. ¿Esta dónde la compras, mamá? Ahí con Carolina en la carnicería. Ah, ¿con su amiga Carolina? Por si no la conoce la de la carnicería. Con su amiga Carolina de la carnicería. Bueno, ya voy a comer porque de verdad que está bien caliente, pero ¡ay, qué rico! Para que se les haga agua a la boca. ¿Qué tienes, Isabela? Tengo chile y a mí me gusta chile. ¿Qué pediste tú, Isabela? Pedí un espado de limón, mami. Cámbialo, porque yo me quiero ver. Y a mí me quiero ver también. Yo tengo chile y a mí me gusta chile. Y a mí me gusta chile. Hola, chicas y chicas. Y no puedo dejar comer chile porque a mí me gusta chile mucho. ¡Oh, no! Ya se va a acabar la pila. Y no les enseñó lo que quiero. Esperen. Ya se va a acabar la pila. Vean lo que pedí. Unas papitas chips verdes con rielito, cacahuates, chamoy, chile y limón. ¿Y tú qué pediste, mamá? Un rico raspado de tamarindo. ¿Qué quiero quitarle? Delicioso. ¿Qué quiero quitarle? 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 ¿Qué quiero quitarle tus papitas? Te voy a dar tantitas. Ya van dos playeras y dos playeras. La que llevaba el día de la reunión que hubo aquí en Guadalajara, también le hice lo mismo. Y realmente esto es lo que hago. Esta es la playera. Esa es la playera. Está ya large. Y me gustó porque estaba gruesa. Ya había en Zara unas de este tipo. Así como, pues sí, de este estilo. Pero estaba bien delgadita que se trasluce. Entonces por eso no me gusta casi lo blanco porque luego como que se trasluce. Y esta me pareció de muy buena calidad. El precio era de $3.49 y yo la compré por $159. Y lo que hago es de que le corto las mangas de esa manera. Mido una con la otra para que me queden más o menos igual. Y abajo la corto un poquito también. Porque esta estaba súper oversized. Y ahorita estoy como que oversized pero un poquito más cortito. Y así es como la corté. Me gusta que las mangas queden así. Como rectas. Si no se fijan. Porque siento que se me ven los brazos más delgados. Esa es mi lógica. Pero por si se preguntan cómo corto. Y exactamente como corté esta cortela del día de la reunión. Que aquella es de Pull&Bear. Y me costó como $99 pesos. Y también era como de un precio creo que de $3.99. Pero no me gustan ahorita tan largas. Ya me voy a cambiar. Oigan, les quiero enseñar algunos de los productos que estoy utilizando. Porque siento que es como buena idea. No sé. Champú en seco. No es el mejor que he probado. Pero bueno. Es el que estoy usando porque estaba a 2 por 150 en Walmart. Me encanta de esas promociones de Walmart. Pero este ya casi me lo estoy acabando. Qué bueno que compré dos. Porque ustedes saben que yo uso mucho champú en seco. Porque no me lavo el cabello todos los días. Compré también esta crema en Walmart. No sé si la enseñé aquí. Pero me encanta el olor. Y de verdad que hidrata mucho la piel. No sé si te dure todo el día hidratada la piel. Pero en el momento te dejo una buena sensación. Y en las próximas horas también. Luego también. Oh, luego también estoy utilizando este limpiador de esta marca. Que creo que es una marca cara. Lo había comprado en Sephora. Estos dos. Venían como estos dos de muestra. Que la verdad. No sé qué tanto tengan de muestra. Porque me ha durado muchísimo. Porque uso de poquito en poquito. Recuerdo que fue cuando estaba la promoción del 15 o 20%. Ya ven que creo que dos veces al año hacen esa promoción. Y me encantó. Este es un aceitito. Que cuando yo me desmaquillo. Primero con una toallita húmeda. Bueno, una toallita desmaquillante. Y después con la cara seca. Te tallas este y te la enjuagas. Y después con la cara mojada. Yo me pongo este polvito. Y se me hace como una pastita. Y ya me tallo. Y me queda súper, súper limpia la cara. Y como muy pulida. De verdad que no sé si me los compraría en grandes. Porque siento que me gusta invertir más en productos como para hidratación. O para las arrugas. Cosas así. Que en limpieza. No sé si estoy bien. Pero yo creo que sí lo volvería a comprar de este tamaño. La verdad no sé cuánto cuesta ni en tamaño grande. Y luego tengo este desmaquillante que ya no me compró. Y lo que yo uso es toallitas de bebé. Las mojo con esta y así me desmaquillo. Este es de Ives Rocher. Y me gusta. Se me hace que está un poquito... Aceitoso. Eso no me encanta. Pero mi mamá me lo regaló. Y pues hay que usarlo. Luego... Ay. Gel de heridaza para las niñas. Ese la verdad mi mamá me lo regaló. Y no sé dónde lo compré. Esta crema. La tengo desde hace 700 años. Sinceramente no me encanta. Porque aquí dice que es humectación intensa. Ay, disculpen mis uñas. No. No. Es de esa humectación que quedas pegajosa. Me encanta. La tengo aquí todavía. Porque no sé si alcanzan a ver que todavía tiene como brillitos. Me queda súper bonito en la piel. Súper, súper bonito. Pero primero me pongo crema. Esta. Y después me pongo esta. Porque no. Y de hecho de esta me gusta ponerme muy poquita. Porque quedas pegajosa. Porque quedas pegajosa. No quedas lisita. No sé si no se absorbe. No sé qué le pasa a esta. Pero no creen que es la mejor. Pero me la quiero acabar. Esta la compré en Bad & Body Works. En este último sale que hubo. Y dice que yo leí que era bueno para los pies y la piel. Bueno si tienes como que muchos vellitos enterrados o cosas así en las piernas. Ponerte esto. Ácido glicólico. Entonces lo vi y me lo compré. Me costó creo que como 3 dólares o 4 dólares. No siento que me haya así como que descarapelado o haciendo un pío. No. Pero me gusta que me humecta mucho. Y me gusta ponérmela en la noche. Y ahí me pongo unos calcetines. Y mi crema. Ustedes saben que esta es mi crema favorita. Así se llama Pur Calendula. Y ya se me está acabando. Esta se la encargo siempre a mi mamá. Pero esta me gusta mucho. Pero esta solamente me gusta ponérmela para la noche. Porque es súper súper humectante. Y en el día a mí si me pongo esta me brilla la cara. No me encanta. Ah desodorante. Este es el que estoy usando. Pero que es el que compré allá. Este aceitito que tengo hace no sé. Chorros en 2000 años con él. Y no soy mucho de aceites para después de peinarme en la cabeza. Pero cuando me siento las puntas un poquito secas. O cuando me pongo el champú en seco. Y que no se me vea como que tan opaco de las puntas. Me pongo un poquito. Este es el tono de MAC So Shout. Y ese que me he puesto en mis últimos videos. Este me gusta mucho. Ok. Continuemos. Esta crema la compré en TJ Maxx o Marshalls. Y la verdad me encanta. Es de esta marca. Y tiene filtro de protección del 20. Y me deja bien hidratada. Pero sin dejarme grasosa la cara. También ya me la estoy acabando. Ah. También compré este. Que la verdad me equivoqué. Tenía que haber comprado el que es. Que no hace brillo. Sin brillo. Que te deja como más en seco. Y no compré ese. Y la verdad ustedes saben que yo tengo como la cara medio brillosa. Entonces no crean que me ha funcionado mucho. Porque me tengo que estar cuidando mucho el brillo a lo largo del día. Entonces me lo voy a terminar. Pero antes de irme voy a comprar el que no tiene brillo. Y este yo lo compré en Target. Allá en Los Ángeles. Y aquí lo puedes encontrar en cualquier tienda dermatológica. No sé a dónde salga más barato. Yo pienso que aquí sale más barato esta marca. Así que me tengo que ir de una vez. Y pues hermosas. Ya hasta aquí voy a dejar el video. Y si acaso quieren. Les puedo enseñar mi maquillaje. Díganme en los comentarios si quisieran ver qué maquillaje me traigo. Aquí a Guadalajara. Y ya. Bueno no me voy a enseñar. Porque de verdad estoy como ya en súper fachas. Así que muchas gracias por ver mi video. Y nos vemos en el siguiente. Bye bye.